Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a descubrir un mundo lleno de ilusiones aprendí que la semana tiene más de siete días hacer mejores mis contadas alegrías y hacer dichoso yo contigo aprendí contigo aprendí a ver la luz más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo las cosas nuevas yo contigo las viví y contigo aprendí que conocí el día en que te conocí en que te conocí contigo aprendí contigo aprendí que tu presencia que tu presencia no la cambio por ninguna aprendí aprendí que 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 ser 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 más dulce fuerte un fuerte aplauso para los novios que vivan los novios que 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 que